El concepto de Green School fue dado hace unos pocos años, realmente unos cuatro años, cinco años, pues porque en primer lugar a mí me gustan mucho las plantas, eso es lo primero, entonces me doy cuenta de que los niños cada vez están más separados, igual nosotros de la naturaleza, casi hay niños que definitivo no están en contacto con nada que tenga que ver con la tierra, con las plantas. Debe uno evaluar y entonces les preguntaba yo, a ver, nombra tres alimentos que sean saludables y nombra tres alimentos que sean procesados. Y entonces en los naturales me ponían pizza, me ponían hot dogs, o sea, lo que se les ocurría, que yo dije, no, pues no sabemos nada, realmente no saben nada los niños. Exactamente ella no sabía qué quería, solo sabía que a sus niños, a todos sus alumnos, les hacía falta más contacto con la naturaleza, de una forma práctica. Entonces surge la idea de hacer un huerto y a ella le parece fabulosa, pero el problema era el espacio. Entonces dimos varias rondas caminando de reconocimiento en la escuela, viendo muchos lugares, pros y contras, planta baja, planta alta, y al final dimos que esa azotea en específico le daba la luz, le daba el viento, la lluvia, podía soportar el peso, estructuralmente no dañaba, tenía rejas para que los niños pudieran estar en la azotea y no caerse, y fue la zona ideal. Y en realidad, el ADE solo es como el principio de lo que podría ser un nuevo enfoque educativo, ya que los niños están acostumbrados a que se les diga la verdad y ya, no piensan más, solo recuerdan, solo absorben. Y con un huerto llega un punto en el que tú ya no puedes decir más, se tiene que descubrir, tienes que ver qué características tiene tu planta, cómo se está adecuando al lugar, si hay un árbol que le está haciendo sombra o no, todos esos factores ya no pueden enseñarse, solo pueden observarse, aprenderse, el niño lo asimila con su observación, y ese fue como el pequeño twist o el cambio que se trató de hacer con el ADE y precisamente ahí en la escuela, en el Colegio México. ¡Se gusta el chile! ¡Se gusta el chile! ¡Se gusta el chile! ¡Se gusta el chile! Soy Isaac y estoy en primer grado. ¿Tu apellido? Isaac López Ferrat. Pero así que todos los días regamos, los hombros y los hombros no sé si riegan porque ahí no hay crases, entonces creo que todos riegan. Algunos piensan que es magia que el agua desaparece, pero no, cuando el agua se echa, el sol la absorbe. Esta planta se llama, es una planta medicinal, y esta tiene nombre científico, nombre común, lavanda, nombre científico, la lavandula angustifolia. Este también tiene nombre científico, porque se pueden secar, y también hay que protegerla contra la praga, porque por ejemplo, aquí está esta mordida, hueleleo. A ver, ¿cómo se llama? Se llama vaporugú. Hueleleo. ¿Y para qué sirve Isaac? Sirve para hacer pomada. Empezamos a pensar en la educación saludable, pues nos fijamos en todas las enfermedades que ahora hay, como la hipertensión, la diabetes y todo eso, que es por cuestión de alimentación. Entonces, pues qué mejor que los niños aprendan a comer sano, a ver que las plantas medicinales sirven para mejorar la salud. Y también se trata de eso, que ellos pasen la información a sus papás, o sea, que a lo mejor empiecen. Y sí, sí ha habido gente que me ha dicho, de los mismos papás, que pues ya están sembrando, ya están haciendo esto, pues el hacer el abono con las hojitas que se caen en los árboles, o la lombricomposta también una vez tuvimos una. Muchas cosas muy buenas. De importante, es importantísimo, en el sentido que estamos hablando de un sistema contrariado. en el que, en un modelo educativo, se enseñan a seres humanos a ser empleados prácticamente, o mantener este ciclo de este sistema. es importante mantener estas técnicas porque es lo que nos sigue anclando a seguirnos sintiendo aún individuos humanos, a darnos cuenta de muchísimas cosas como el amor, la sensibilidad, lo que estoy comiendo tiene ya todos mis pensamientos, mis vibraciones, mis cuidados. Y es importante que las personas no se desanimen, no se asusten, no se amedrenten con esta sensación de ir en contra de la corriente, porque en realidad cuando uno empieza a hacerlo se da cuenta que ya es una corriente, que ya más personas voltean a ver y dicen, ah pues yo recuerdo, yo siento, yo creo que también por así me gustaría hacer las cosas. Ellos están contentos cuando están allá arriba, no hay presiones, o sea, les gusta regar, les gusta sembrar, este, y pues bueno, es un aprendizaje muy, muy significativo. El vaporrut sirve para evitar la calentura, la lechuga, la lechuga, la lechuga sirve, también la lechuga sirve para el dolor de pies, el jitomate para hacerte una mascarilla. Hay una planta que solo resiste al máximo calor supremo, que es el cactus. Es que donamos, este, cosas a una guanería que se llama San José y es descansos recursos. Y donamos pepino, orégano, acelgas, tomates y pepinos. Es muy importante cuidar las plantas. Sus peores enemigos son el sol, que algunas veces las marchitas, y también son los grillos. Me da un momento, le quiero contar algo a Leo. ¿Está seguro que el sol es su peor enemigo? Sí, lo vi en un capítulo. ¿No es la Praga? No.